vale miren ahi esta la primera ahi estan otras dos que le falta todavia esta quedo desnuda le falta o no? es que el queso como que la sale si le va a echar mas a ese bien ricas miren asi pero asi no estan buenas no medias cocidas estan verdad? mate mas a ese maybe mas a ese potente mas 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 y después van en salsa verdad? en recaudo ah en recaudo y después el arroz ya apareció tía? tía tenia la ropa alemana ah tenia la ropa alemana el queso es el que las arroz se pierden desnuda una ajá es el queso a ver no le estaba diciendo yo que asi se mira bien buena pero me dije que estan medias cosidas no estan solo cosidas esta bien asi ahi se ve el ruido porque esta mas cerca de ahi a mi si me gusta verlo ahi se ve el ruido porque esta mas cerca de ahi a mi si me gusta ver como estan friando eso ah si a usted ahi ahi a mi la se ve el ruido creo que le voy a escapar el leite aqui esta Allí y le echamos a este. Duki estaba pendiente a ver que estaban haciendo, pero ella se aburrió de estar esperando. ¿Seguro? Si. Enfóqueme aquí. ¿Aquí hay algo? Si. Ya ella ya está. Va a girar. Así que le van a desarmar. No le caiga aceite tío. Es que... Para que se desnudaron unas. Y uno está... con el queso... Espera ahí con el recaudo van a quedar más buenos. Aquí hay más aceite. Le va echando. Porque esto chupa aceite. Sí. Y ahorita tiene que esperar a que caliente otra vez. Sí. Ya. Le va a dar mezcate entonces. Le voy a dar otro mezcate más. Vale. Aquí solo le falta este ya. Solo eso. ¿Y todos esos huevos van a echar no? No. Muchos. No, loco es pobre. Vale, miren las de coliflor herba. Sí. Esas están quedando redondas, ve. Pero voy a tener un poco. Como que son popis de pulpo. Se ven así, ve. Bien redonditos. Vale. Qué lindo. Qué chivo. Y mira más grandes esas que las de Huizquilba. Sí, como las de Huizquilba. Ajá. Y esas, ¿cómo se llama? Las hace que hagan bulto, va. El coliflor. Sí. Me gusta hacerlas. Hay quienes que van sacando gajito por gajito. Ah, si no. Si no tiene gracia. Si no. Tiene que hacer bien solo el pedazo. Aceite. Es la que más agarra más aceite, va. Sí. Vaya, de aquí se agarra mejor, mire. De verdad. A ver qué hora serán ya, ¿verdad? Ya no serán las 11, no. Le he hecho aceite, ¿no? Ahorita no. No. No, no. 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 Es que esta la pudieras ir poniendo por ahí, para que, para que haya aceite. No se la voy poniendo aquí. Sí. Sí. Sí, ahí sonar. Y ahí lo volvés a echar ahí. En la pared, hay agua para lavar. Y hay jabón. Y el queso. A mí por favor, por favor, echar el queso no me gusta. ¿Cómo se estira el queso? Sí, por favor, no me gusta a mí echar el queso. Porque cuando uno la está comiendo, se estira el queso. Sí, pero no. No es todo. Mi mamá, por favor, decía. Que a ella le gustaba echar el queso, pero donde le quedaban pelonas. Esta cobra. A mí así no me gusta. Mira, pues esta. Sí. Pero mira, es para comer nosotras aquí. Porque no avisa, pues. Busca. Lo agarra uno en... Desde que vino con el aceite, estoy grabando. Puro con la pala. ¿Verdad, mami? Lo agarra uno a... Tomado de ropa, dijo. Pero con las manos, todas. Mata. Y el queso. Y el queso. Y el queso. Ah, aquí cocinaron una vez cuando los chiflados, mami. Sí. Y el queso. Sí. Ah, mira, hoy no me habla Miyagi. No te habla. Se enojó. ¿Por qué? Porque aquel día lo mandaron los chiflados a dejarme. Cuando venía yo, venían molestando los chiflados para abajo. Entonces, le dije yo, ya voy a pedir Ray, le dije yo. Vida Ray, pues, me dijo y siguió caminando bien rápido para abajo, bien bravo. Aquí, Emma. Y ahí el Marvin, va de chista, le decía. Ay, este Miyagi. Se enojó, decir. Se enojó Marcos Tulio, le decía. Bueno, ahorita me le da vuelta esa. Va a batir otro huevo. Voy a lavar esto para batir otro. Va. Vaya, en el otro video les vamos a mostrar donde estamos haciendo el arroz. Lo que es el recaudo también. Vaya. Saluditos y bendiciones para todos. Mamá, yo no puedo hacer bien eso, pues.